Ya me estoy arrepintiendo y de frente te lo digo, ya no te puedo entender Eres peor que una bebita caprichosa y egoísta, te falta pa' ser mujer Cierto que eres muy bonita, eso nadie te lo quita, pero debes entender Que ya tienes tus añitos y si quieres matrimonio, cambia tu forma de ser Y si no cambias, pues búscate otro que te soporte tus niñerías Tu ser un tonto y tus derrinches no es de una dama que yo creía Ya me estoy arrepintiendo y de frente te lo digo, ya no te puedo entender Eres peor que una bebita caprichosa y egoísta, te falta pa' ser mujer Cierto que eres muy bonita, eso nadie te lo quita, pero debes entender Que ya tienes tus añitos y si quieres matrimonio, cambia tu forma de ser Y si no cambias, pues búscate otro que te soporte tus niñerías Tu ser un tonto y tus derrinches no es de una dama que yo creía Y como ya te lo dije, no te apartes de mamita, ella sí te va a mimar Cumpiendo tus caprichitos ya que eres una nena linda, de dicha te va a colmar Pero no olvides muñeca que ya estás muy crecidita y que tienes que cambiar Olvida tus boberías, entrate eres una dama si quieres formar hogar Y si no cambias, pues búscate otro que te soporte tus niñerías Tu ser un tonto y tus derrinches no es de una dama que yo creía